El 1 de marzo de 1813, Bolívar entró a San Antonio del Táchira con el firme propósito de liberar a su pueblo. Acompañado por 800 combatientes, se dirigió hacia bailadores. Los realistas, ante el avance de Bolívar, abandonaron Mérida, ciudad en donde recibe el título de Libertador. El 14 de junio, llegó a Trujillo, luego de enviar a sus jefes de tropas a atacar distintos puntos para acabar con el enemigo. Bajó de los Andes y liberó Guanare, Varinas y San Carlos en tan solo 20 días. En agosto, Bolívar llegó a Valencia, donde fue recibido con euforia por el pueblo. El 6 de agosto de 1813, después de 90 días de combates, se instauró la Segunda República en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!